Tienen que escuchar a la docencia de Jujuy. Están reclamando, ni más ni menos, que se respete la carrera docente, que se les respete sus derechos y que se respete el derecho social a la educación. Así que lo que venimos a reclamar acá, con todo el apoyo de Cetera, a las compañeras y a los compañeros de ADEP, a las docentes, a los docentes de Jujuy, con todo el apoyo de Cetera le venimos a reclamar. A la Ministra de Educación y al Gobernador Gerardo Morales, diálogo y que no tomen decisiones unilaterales que afectan los derechos de las y de los docentes y afecta el derecho social a la educación. Es un tema que se tiene que definir en Jujuy, pero nosotros lo vamos a llevar al ámbito del Consejo Federal de Educación, porque lo que entendemos, vuelvo a decir, si a nivel nacional hay una práctica donde se discute, se debate, se escucha los reclamos, por supuesto que a veces podemos estar de acuerdo o no, pero tiene que haber diálogo, no puede haber decisiones unilaterales, vivimos en una democracia y las organizaciones gremiales, docentes, somos parte de esa democracia, nos tienen que escuchar. Entonces lo que estamos reclamando simplemente acá en Jujuy, sin hacer ningún tipo de acusación ni nada, sino firmemente la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación y estamos reclamando diálogo. Y por supuesto que dejen sin efecto las medidas que han tomado que afectan los derechos de todas y todos.